La 25 edición es una cifra redonda, esto significa que la hemos cantado con hoy 25 veces seguidas y eso es un acontecimiento importante, se ha convertido prácticamente en un himno del campus educativo de Alcoriza en fin, es una canción que los niños la cantan año a año con entusiasmo y bueno, pues es una parte ya de nuestra cultura Propusieron, acordamos que aquí estaríamos, juntos, dispuestos a cantar la canción por primera vez o por 25ta vez que a nadie le tiembla el gesto, es mucho lo que nos jugamos, es la esperanza de romper los gritos de una vez por todas La vida, la cantos a la cual, y sin la lengua, igual por más, más horas y dos de mi paz No importa donde estés, juegan a mi país, en una luz de papel Nadie se queda atrás, todos somos igual, tú y tres minutos compartan la canción No importa donde estés, juegan a mi país, en una luz de la paz Somos igual, un 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 igual... Gracias.